Charu, ¿podemos hablar? Pasa. Me vas a disculpar que no tenga mucho tiempo, pero tengo que preparar el almuerzo. No, tienes que fingir conmigo. ¿Perdón? Sé que te molesta que estés saliendo con Nicolás. ¿Cómo pudiste traicionarme de esa manera, Ariana? Te abrí las puertas de mi casa, te ofrecí mi amistad y me pagas de esa forma. No fue mi intención. Entonces, ¿por qué tenías que fijarte en Nicolás sabiendo que es el esposo de mi hija? Créeme que traté de hacer todo lo posible para no involucrarme con él, pero los sentimientos comenzaron a aflorar y simplemente me dejé llevar. Ah, es tu excusa. Te dejaste llevar. No, no es una excusa, es la verdad. Charu, lo que siento en estos momentos por Nicolás es algo que no había sentido nunca por nadie. ¿Por qué? Mi hija no tiene un daño de enterrada. Y ustedes ya están pensando en casarse. No, no estoy pensando en matrimonio, estoy hablando de amar. Quiero darme la oportunidad de enamorarme por primera vez. Charu, yo no pienso ocupar el lugar de Grace. Es más, creo que me quedarían muy grandes sus zapatos. Solo quiero darme la oportunidad de amar. Mira, Arianna, yo entiendo tus motivos, pero no acepto tus maneras. Lo que has hecho, yo lo considero una traición. Y eso significa el fin de nuestra amistad. Así que por favor, retírate de mi casa y no vuelvas. ¿La echaste de la casa? Y di por terminada nuestra amistad. Pero chica. No se interesa, le dije que lo que había hecho me parecía una traición y que no se lo iba a perdonar jamás. Charu, yo creo que fuiste muy drástica. ¿Por qué lo dices? Charu, la Arianna y el Nicolás están saliendo. No se han casado. No han cometido un pecado mortal. Y está muy dolida. Bueno, por lo menos no te lincharon. ¿Qué? Digo que por lo menos no te lincharon, no te prendieron fuego con kerosene. Tampoco tienes que exagerar. No exagero. Si la Arianna y el Nicolás se casan, no creo que a Anneli Francesca le guste ver a su abuela y a su madrastra peleadas. ¿Abuela? ¿Se puede? Hola, reina. ¿Te rompo? Casi siempre. Pasa, pasa, pasa. Puedo pasar. No, pero gracias. Bueno, como bien saben, mi hija Chirre me está concediendo el último deseo antes de morirme. Se va a casar con el pilotito, pilotito. He venido a entregarle sus invitaciones. Ah, muchas gracias, reina. Ay, pero qué fino, chica. Ay, sí, muchas gracias, gracias. Adentro está la lista de los regalos para que vayan a comprarlos. ¿Dónde? ¿Dónde se van a casar? Acá nomás en la iglesia de las Lomas. Queríamos casar en la catedral, pero ya no hay tiempo. ¿Y la recepción? La recepción sí va a ser algo grande. De eso se está encargando la familia del novio. Adentro hay un papelito con croquis para que puedan llegar a la mansión. Por Dios, chica, ¿pero qué? ¿Lo van a hacer en la planicie? Sí. ¿Y cuándo? ¿Cuándo es? Ah, en unos días, ya. Pero, ¿cómo va a ser en unos días? Yo necesito tiempo para producirme. Pero es que a mí, el doctor, no me da más de 24 horas. Y entonces, estamos calculando que cuando termine la fiesta, yo ya me voy para La Habana y no vuelvo más. Bueno, compadre, creo que ya cumplimos con la cuota del día. ¿Qué te parece si vamos a la Jato a almorzar y meternos unas chelas? ¡Apruebo la moción! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Claro, pues hermano! ¡Claro, pues hermano! ¡Qué rico! ¡Ya es hora, ya toca! Sí, ya, pues hermano, pide, pide la panza. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Oye, qué? Oye, 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 coqui, compadre, no puedes cruzar la calle así nomás sin mirar. Por poco no la cuentas. Menos mal que no era una combi asesina. ¿Por qué andas con ese cacharro? Porque es el único que tengo. No, 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 no te hagas el vacar con nosotros, pues hermano. De lejos se ve que estás en trompo. A ver, cuenta, sincérate, ¿qué te pasa? Claro, coqui, para eso son los amigos, para darte buenos consejos. Ajá. Se trata de Charo. Ya lo dijiste todo, ya. No se diga más. Vamos por unas aguas y conversamos bonito, ¿ya? Vamos, hermano, tranquilo. Vamos. ¿Qué es lo que más te duele, coqui? Su desprecio. Uy, eso sí que duele, ¿ah? Como cancha, compadre. Ustedes son testigos que he hecho todo lo posible por complacerla, pero ella prefiere ignorarme y darle bola a la torrante ese. Bueno, tienes que reconocer que loquero es más arreglado que tú, ¿ah? Sí, y tiene billete. Y una profesión. Y una caña. Ya, 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 está bien, está bien. Yo podría tener todo eso si quisiera, pero hay algo que yo tengo que él no va a tener jamás. Calle elegante. Se hace el bacán, pero se nota que de chivola ha sido un baboso. ¿Por qué dices eso? Porque cuando lo cuadré, reaccionó como reaccionó un tramadito, ¿sí? Bueno, tramadito, ¿no? Te está quitando la charla. Tengo que frenar su avance. Yo creo que tienes que recuperar terreno, coqui. Ya ni siquiera me aceptan los electrodomésticos. De repente tienes que cambiar de estrategia. Claro. No, 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 Pepe. Ya me cansé. Yo soy un hombre. No quiero pasarme toda la vida arrastrado. Sí, sí. Puedes traer toda la cerveza que quieras. ¡Excelente! ¡Las esperamos! ¿Qué fue? A Orneela y Olenca vienen para acá, compadre. ¡Bien! Orneela, Olenca, ya, está bien, bien bacán. Pero yo qué hago, toco el violín. Viene con una mía más. Esta tarde la hacemos linda. Oye, ¿de verdad creen que sea una buena manera de llamar la atención de Charlo? Eh, no sé si sea buena o mala manera, pero la vamos a pasar bien bacán, compadre, ¿eh? ¿Qué pasó? ¡Pesuvientos! Aquí están sus invitaciones para el matrimonio. Están bien feos los partes, ¿eh? ¿Qué sabe el burro de alfajores? ¿Y por qué adelantaste el matrimonio, reina? Coquito, tú sabes que el médico pues no me da mucho tiempo, ¿no? Sí, pues. ¿Y no hay invitación para mí? Por supuesto, por supuesto. Ahí está, coquito. Oye, estás muy bien, ¿ah? No te veo con los ojitos tan reventaditos. Eso sí, por favor, pesuñentos, ¿ah? Me van bien vestidos y se comportan a la altura de mi familia política, los Redders. ¿Ya? Ya, atrás. Estoy mal, estoy mal, estoy mal, estoy mal, estoy mal. Muy fina, se alucina, ¿no? Vamos a preparar todo para recibir a las chicas. Bien pensado. Chicas, bienvenidas a la azotea González. ¡No lo puedo creer! Estamos en la mismísima locación. Sí, 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 mira, ahí está el cañito. Sí, ahí está. ¿No puedo abrir, Boris? Por favor, ábrilo con confianza. Sí, que lo abra, que lo abra. Sí. Así, 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 así. Es eso, cogen, 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 cogen. Sí, 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 qué rico, ahí está el cañito. Chicas, chicas, su atención, por favor, quiero presentarles a nuestro amigo Koki. ¿Kokinski? ¿Kokinski? Sí, adelante. ¿Vaya? Ella es Solenca. Hola, Kokinski. Hola. ¿Cómo estás? Ella es Ornella. Tú no estabas en la película, ¿no? No, no, yo soy un actor invitado. Pero el tremendo actor, miserabilista. Sí, sí. ¿Kokinski? Ella es Olivia. Hola. Hola. ¡Vamos al cuartucho! ¡Sí, sí! ¡Para que lo conozcas! Esa carita dulce, pierda y bella No enamora más o más que ella ¿Quieres bailar? Tengo voz. ¡Vamos! Yo detesto bailar. Entonces, ¿por qué me dices para bailar? Por si a ti te ha gustado. ¿Sabes qué? Pensándolo bien... Al diablo con la gota. Vamos a mover el esqueleto. ¡Vena, Kokinski! ¡Es más reídas! ¡Vena, Kokinski! ¡Es eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias!